Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Willion aquí de Rise Panama haciéndoles otro videito para apoyar con algo de conocimientos con algo de ideas para estos tiempos de crisis hay muchas empresas en el centro de nuestra ciudad, en David venden cosas electrónicas, celulares he preparado algo para que de repente alguna de estas ideas les funcione porque aunque parezca que esos productos no son necesarios con los nuevos hábitos del consumidor ahora que está mucho más tiempo en casa puede ser que en realidad sí necesiten lo que usted tiene así que veamos la presentación que les preparé para ustedes Bueno, entonces empecemos con el análisis ¿Qué hacer en tiempo de crisis para tiendas electrónicas y de celulares? Me encanta siempre empezar con los videos demostrativos para crear marca De esta manera usted va a traer la mente del consumidor va a ayudarle con cosas que realmente necesita y ellos pueden guardar su video significa que están guardando su empresa para verlo más tarde lo pueden compartir y si aprenden algo van a entender que el experto en esa área pues son ustedes y cuando tenga que hacer alguna compra pues estoy seguro que los va a visitar videos como que arreglar celulares como pantallas o limpieza porque a veces las personas se les puede quebrar o a veces hay suciedad datitos sencillos ¿Cómo lo pueden reparar en casa? porque la persona puede comprar la pantalla pero tienen el local cerrado y no se lo van a arreglar pero de repente ellos lo pueden hacer en casa ¿Cómo cambiar una batería de celular? hay muchos celulares androids de otras marcas que no son como los iphones que son sellados y un poco difícil o sea, se les puede cambiar pero ya se abre el celular se pierde la garantía, etcétera pero hay muchas personas que tienen celulares que le pueden cambiar las baterías y les da un mejor rendimiento especialmente que en la cuarentena uno está en casa y se te puede ir la onda y se te descargó el celular y estás esperando una llamada o algo también se pueden hacer los reviews de los apps de juegos que hay nuevo para los adultos que hay bueno para los niños para mantenerse entretenido ¿por qué? porque en los apps hay tantos apps tantas opciones que si usted le dice este es bueno la gente lo va a probar trucos de cómo usar el whatsapp o el whatsapp business hay mucha gente que son empresarios que ya tienen el whatsapp business usted puede hacer videos de eso y explicar cómo funciona y en el mismo whatsapp usted puede hacer tips puede hacer un tip un video corto rápido y así puede sacar varios videos y la gente va a estar entretenida viendo lo que usted hace reviews de videojuegos que usted tiene en la tienda usted los puede abrir los puede jugar los puede mostrar se filma y la gente dice oye esas gráficas se ven bien se ven divertidos porque usted lo abrió y usted lo está jugando y lo está lo está demostrando cómo es ese juego así que esos tipos de inventarios esos videojuegos se pueden vender porque hay mucha gente que en sus ratos libres en la casa o son muy aficionados y querían jugar y no tenían tiempo ahora están jugando también hay muchos trucos para manejo de los sistemas operativos de android de los iphone usted puede hacer todo ese tipo de videos son bien interesantes porque a veces las personas tienen un celular de mil dólares y no utilizan ninguna de las ventajas sino nada más para llamar por aquí un correito pero el celular hace maravillas usted le va diciendo a la gente la gente le dice wow esto yo no sabía que lo podía hacer y de quien lo aprendió lo aprendió de su empresa o tal famoso o tal famoso Netflix y usted puede decir bueno mira este mes entraron estas películas o el otro mes vienen estas películas esta serie en Estados Unidos dicen que esta serie es buena le dan 4 estrellas de 5 pueden hacer ustedes su propio review y dar su propia opinión así que de esta manera los videos demostrativos de como hacer cosas con lo que usted vende ayuda muchísimo y puede ampliar con otros temas a la hora de vender que es lo que necesita la gente y escribí esto para leerlo si la gente va a estar en casa que les puedes vender para mejorar su día normalmente la gente va a estar con el iPad del celular la computadora y van a necesitar muchísimas cosas recuerde que el 50% del consumo digital y de TV se ha aumentado 50% más así que la gente necesita ciertas cositas para no cansarse y estar en una sola posición sino poner el iPad en un lugar y seguir disfrutando ya sea para trabajo o sea por entretenimiento ideas que pueden funcionar accesorios celulares los holders que son para poner los celulares en la mesa en el escritorio el iPad los cables la gente se le van dañando los cables los iPhones esos cables blancos se van dañando hay personas que no están en sus celulares para entrenar usted le puede vender las bocinas chiquitas económicas todo lo que tenga con accesorios de celulares accesorios de computadoras baterías los teclados inalámbricos la gente se pone un poco incómoda de tener la laptop encima alejan un poquito la laptop los stands también que levantan la computadora para ver la pantalla puede ser una impresora puede ser cosas de tinta los mouse todos los accesorios de computadoras para que la gente siga trabajando siga jugando y esté más cómoda porque a lo mejor hay personas que ni siquiera tienen una oficina en casa sino que están en la sala y usted le pueda preparar todo lo que ellos necesitan para que ellos puedan trabajar o jugar y los videojuegos los videojuegos este es el momento de salir de esos inventarios hay mucha gente que usa consolas todavía y usted venda todos esos videos véndalos póngale buen precio véndalos la gente se entretenga en casa y usted pueda tener un retorno de ese inventario también hay que utilizar las colaboraciones con otras empresas porque al momento de que las personas digan bueno yo si quiero comprar el holder para poner el celular en la mesa pero no voy a hacer un pedido nada más para comprar eso que cuesta 3, 4, 5 dólares haga colaboraciones con otras empresas porque si usted le va a meter un poco el hombro y incrementar las ventas en tiempos de crisis usted puede complementar por ejemplo con alguna mueblería la gente necesita los cojines para sentarse bien las sillas y no tener dolores de espaldas o de repente en la mueblería tienen sillas especializadas no una silla de comedor y la gente puede invertir mucho más tiempo en el trabajo jugando etcétera también la parte de utilería va a haber muchas más cosas en la oficina en la casa entonces la gente necesita poner sus cosas en orden eso también da un poco de paz mental después de estar tanto tiempo en cuarentena tener las cosas en orden el cerebro le encanta ver las cosas en orden porque se siente óptimo siente que está haciendo las cosas bien organizadores papel para imprimir si los niños están en casa esos cuadernos de dibujo todo lo que los niños también necesiten en la parte de utilería o cosas que de repente tengan que hacer en casa de de tareas y después lo llevan a la escuela no lo sé actualmente si lo están haciendo así pero todo ese tipo de utilería organizadores se pueden complementar muy bien y así las personas pueden comprar papel para la impresora le compraron una cosa para el niño y compraron un videojuego para el hijo más grande y se compraron el holder para poner el celular en la mesa mientras está en la computadora puede de un costadito ver el celular que está siempre en buen ángulo no está sobre la mesa que tiene que estar levantándola cada rato así que las colaboraciones son muy importantes trate de ver cómo lo puede hacer y la forma más fácil que yo pienso que se puede lograr es a través de los kits cómo puede armar estos kits ármenlos en colaboración con otras empresas o si su inventario es suficientemente amplio arme bueno bonito y barato la gente lo va a comprar la gente lo va a comprar porque se da cuenta que tiene buen precio y lo está necesitando con los kits usted le da posibilidad de recoger dinero que tiene en la empresa que tiene el local cerrado le da la posibilidad de recoger algo de dinero y tener algo de liquidez para comidas o lo que sea si de repente usted maneja una red social bastante amplia lo está haciendo bastante bien hágale la encuesta directa a los clientes oye qué necesitas qué kit necesitas que yo te arme la gente le va a decir entonces usted prepara un producto alrededor del cliente sabiendo qué es lo que el cliente necesita esta otra parte ya como el resumen de de lo que estaba mencionándoles el día de hoy que siempre hay que recordar lo siguiente tenemos que ayudar a otras personas y siempre podemos donar algo de lo que tenemos probablemente haya algo en el hospital que la gente necesita y usted lo tiene lo puede donar hágalo no sé si en la parte de de las oficinas necesiten algo escriben algo de los clientes y usted les dona algo sería perfecto alguien que le compra facilitele la compra porque esas personas quieren comprarlo esas personas necesitan un producto y están dando vuelta 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 en la cabeza y no saben dónde comprarlo no han visto su publicidad y de repente usted una vez a la semana todos los viernes todos los lunes saca los pedidos de la semana y los entrega así que faciliten la compra a los clientes incluyendo las colaboraciones use la tecnología para estar presente en la mente de los clientes use los videos use el zoom si alguien quiere ver un producto bueno haga una videollamada y si la persona quiere escoger bueno voltee la cámara y que la gente escoja algo que esté buscando así que utilice la tecnología y a su favor y por supuesto de un paso adelante de la competencia la creatividad hará la diferencia en estos tiempos siempre la competencia está ahí siempre la competencia está bajando los precios uno tiene que diferenciarse con otras cosas que no sean el precio en este momento es ayudar a las personas obviamente los precios se pueden ajustar pero haciendo cosas diferentes es que usted realmente se distancia de la competencia y la gente lo va a recordar después que se acabe la cuarentena y recuerden seguirnos para tener más ideas que a veces aunque no sea su sector alguna idea puede ser algo creativo para la suya y poder adaptarla y poder llegar a clientes en largo de ingreso ayudar a las personas y estar en la mente del consumidor con la parte del mercadeo así que sígueme en instagram me pueden chatir a lo whatsapp ahí está mi teléfono está mi correo electrónico y cerramos con la frase en tiempos de crisis mientras unos lloran otros venden pañuelos así que hasta la próxima saludos